Hoy tengo conmigo a Gustavo Piera, bueno, súper conocido entre todos nosotros que nos dedicamos a la gestión de recursos humanos. Y yo a Gustavo le he cogido precisamente hoy en la Universidad Francisco de Victoria, donde se encuentra impartiendo un curso maravilloso de gestión del tiempo. Pero digo maravilloso porque tuve la enorme suerte de poder disfrutar de él hace más de 20 años en un curso que me dio y me impactó en todo lo que es gestión del tiempo. Ahora, Gustavo, se aproximan las vacaciones y llegamos todos, gracias a Dios, llegamos todos ojerosos, con mal color y de pronto venimos rebosantes, ¿no? ¿Qué nos aconsejas no para la vuelta sino para la ida a las vacaciones, para que realmente de verdad nos relajemos y luego podamos de verdad controlar ese tiempo tan maravilloso? Bueno, uno de los puntos que acabas de decir tú, yo creo que lo primero que hay que hacer es relajarse. Lo primero que hay que hacer es sacarse este estrés o eustrés, el positivo, y saber desconectar de todo lo que hacemos. Darnos cuenta de que estamos corriendo, corriendo, corriendo en una noria y que además no hay que correr tanto si no nos movemos de sitio. Hay que correr, hay que dar vueltas a la noria, pero los primeros 15 días no pensar. Y cuando ya hayamos fluyendo, desconectados, contentos y felices es cuando nos vendrán las ideas. Preguntarnos mentalmente, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Disfruto con lo que hago? Y ahora que no estoy estresado, tengo que coger una hoja de papel y empezar a decir, cuando vuelva, ¿cuáles son las áreas principales de mi vida que quiero yo dedicar mi tiempo? Porque tiempo es vida, por lo tanto mi tiempo es mi vida. ¿Dónde quiero dedicar mi vida? Y entonces pondremos las 4 o 5 áreas. ¿Familia? ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a mi familia? ¿Trabajo? ¿Cuántas horas quiero dedicar a mi trabajo? ¿Desarrollo personal? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo quiero dedicar yo a mi cerebro? ¿Formación? ¿Actitud? ¿Habilidades? ¿Cuánto tiempo quiero yo dedicarle a mi cuerpo? Porque somos incoherentes, sabemos que el cuerpo es importante, que tenemos que estar sanos. ¿Pero cuántas horas le dedicamos al cuerpo? A ninguna. Por lo tanto, hay que mirar lo que se come, mirar cómo hacemos deporte y tener el cuerpo sano es tener la mente sana. ¿Y cuántas horas? Quiero dormir. Por lo tanto, si empiezo a ponerlo al revés, es decir, 7 horas de dormir, que es lo que necesitan las células para recuperarse, para que el estrés, el eustrés, entre pico y pico, tenga esta tranquilidad para la recuperación. Y esto es crecimiento, es mejora, por lo tanto, es bueno. Y luego, estar pensando si, ¿cuántas cosas hago que si no las hago no pasará nada? ¿Y cuántas cosas debo hacer que no tengo tiempo para hacerlas? Y cuando haya hecho esta reflexión, me voy a mi agenda y me pongo tiempos. He dicho 7 horas de dormir, he dicho que quería estudiar inglés, que hace 20 años que lo estoy diciendo, he dicho que quería hacer deporte y me organizo tareas planificadas, cosas que no tengo que cambiar y cuántas cosas tengo que hacer que me tengo que planificar día a día. Pero primero, lo que está bloqueado, lo planificado por mí. Porque si no, el día a día me hace que no pueda hacer aquello que quiera hacer porque la vida me arrastra. La pregunta es, ¿quiero dominar yo mi vida o quiero dejar que la vida pase? ¿Quiero pasar por la vida o quiero vivirla? Las respuestas de nosotros. El 80% de los directivos con los que hablo, Gustavo, me dicen que para ellos lo más importante en la vida, un 80, 85, casi 90%, dicen que lo más importante es la familia. Y sin embargo, a veces no le dedican ni media hora. Y además, la media hora que les dedican es de muy mala calidad. Correcto. Por lo tanto, si empezamos a cambiar el tiempo por vida, yo ya no me pregunto cuánto tiempo voy a pasar con la familia. Me pregunto cuánta vida voy a poner en mi familia. Porque hay gente que está siempre viviendo al 50% de su tiempo. Por lo tanto, en lugar de vivir el 100% de tu vida, vives el 50%. Hay gente que está en el trabajo pensando en su casa. Y hay gente que está en el casa pensando en el trabajo. Por lo tanto, si queremos vivir al 100%, tenemos que estar de cuerpo presente y de mente presente. Hay gente que solo está de cuerpo en una reunión. Porque la mente la tiene fuera. Pues, haz lo que quieras. Decide lo que te dé la gana. Pero cuando hagas algo, al 100%. De cuerpo y de mente. Y si decides estar con la familia, que creo que es una buena decisión, estate con ellos, juega con ellos, disfruta con los críos. Pero no estés de cuerpo presente y la gente que no esté. Hay gente que se va de vacaciones y a los 7 días de vacaciones ya está aburrido. Ya quiere volver. Ya me he encontrado con gente en la playa. Y dice, Jaime, yo ya me aburro. Me aburro ya. Sí, esto es uno de los grandes problemas. Estamos teniendo reuniones con todo el mundo. Hacemos muchas cosas. Estamos estresados, corremos. Pero es que cuando se paran, no saben tener las mejores reuniones que tenemos que tener. Que es la reunión contigo mismo. Preguntarte qué quieres. No sabemos preguntar. En cambio, preguntamos mucho a los demás. No sabemos cambiar, pero queremos que los demás cambien. ¿A quién es la única persona que podemos cambiar en este mundo? Es a uno mismo. Por lo tanto, empecemos con nosotros. Empecemos a preguntarnos. Empecemos a contestarnos. Y empecemos a equilibrarnos. Yo hice un libro hace unos años que se llama La travesía. Sí, lo conozco. Muy fantástico. Lo he leído y... Fantástico. Gracias. Ahora he hecho uno que se llama La charca silenciosa. Y el tema es... El resumen. No os voy a dar el resumen. Es como, a través del Atlántico, todo el mundo tiene un compás. Si preguntamos cuál es el punto o los puntos más importantes de un compás, todo el mundo dirá el norte, el sur, el este, el oeste. Todo el mundo busca su norte. Un rumbo. El punto más importante de un compás es el centro. Claro. El equilibrio. Si un compás no está equilibrado, mal lo tenemos. Si las personas no estamos equilibrados, ¿cómo vamos a buscar un rumbo? ¿Cómo queremos que el rumbo de los demás sea? Primero equilíbrate y verás cómo lo demás fluye. Fenomenal, Gustavo. Pues vamos a intentar este verano aplicar algunas de las cosas que tú predicas por ahí. Predicas y además sé que lo practicas también. Y a ver si a la vuelta me vuelvo a ver otra vez contigo y retomamos el tema. Ya no para empezar las vacaciones, sino para empezar el trabajo. Empezarlo con fuerza, con energía, con vitalidad. Cuando quieras, ya sabes que aquí hay un amigo. Muy bien, Gustavo. Pues nada, hasta los programas. Muchas gracias, suerte y buenas vacaciones.